El ejercicio, la dieta, el estrés, tu estilo de vida agitado. Todo esto hace que tu cuerpo aumente los requisitos nutricionales de micronutrientes. Por eso yo les recomiendo a mis pacientes 39. 39 es el único suplemento nutricional con 39 micronutrientes esenciales para ayudarte a mantener saludable y activo. Prueba 39 y notarás la diferencia. No te quedes atrás.